Hola, ¿cómo están a todos? Un saludo de aquí desde Sutley, en Washington y saludándoles. Ya listo para mi trabajo, pero me estaba acordando yo de mi cantón, pues como salía yo en aquella montaña. Aquí es una gran montaña también, pero lastimosamente no se puede divisar, pero me acuerdo yo cuando salía, no sé quiénes se acuerdan o los han comido, salía a recoger ujustes, tempisque, a cortar macuses, chufles, no sé cómo le dicen, para echárselos a los frijoles y qué bonita es la vida del campo. Yo creo que sí es muy bonita y como yo soy del campo, me siento contento de ser campesino y iba a aquellos lugares donde Suárez, un lugar que así se llama, a sembrar este maíz, frijoles y por el cantón donde nosotros también sembrábamos yuca, tomate, sembrábamos caña, me acuerdo yo por un lugar que tenía hacienda nueva y bueno, muchos lugares que salíamos por lleno del Coyol ahí para, también salíamos absolutan ahí, por esos lados, a pasear y íbamos a comprar pues y salíamos a muchos lados, bien bonito cuando estaba allá, pues en El Salvador, me acuerdo que en una bicicleta, yo iba al tránsito y había una tienda famosa que se llamaba Meiko, no sé si ya desapareció, o a veces los días martes, me iba para el tiangue aquí al tránsito, que ya lo cambiaron, hoy lo han puesto en otro lado, pues bien bonita la vida de lugares donde uno nació pues y sembrábamos jícamas, cañas, todo eso, lo que se ve en el campo aquí a veces no, no, si aquí se compra la caña, la jícama, hay jícama unas que traen los chinos y una grande yuca, pero no es como cosecharlas uno, y los cocos, ya vienen unos cocos, algo como, ya arruina el agua, pues ya no buena, pues, y yo me acuerdo cuando me daba el lujo de bajarlos del palo y nosotros teníamos también unos palitos cargados de coco ahí, me acuerdo desde la vida del campo, pero como ya cuando uno se viene para acá y ya todo cambia, pero sí pienso primero Dios, si Dios quiere este año, este año al otro, irme para mi cantón y tranquilo pues estar como siempre, porque aquí la vida que se lleva es una vida, una vida corriendo, a veces uno no contesta los mensajes, llamadas, cuando le llaman de El Salvador no es porque uno no quiera, sino porque cuando anda trabajando anda bien rápido y que no pueden dar teléfono porque hay patrones que no les gusta, más cuando son hispanos comienzan a darle unas grandes carrillas a uno que, como el hispano es lo que quiere es sacarle el jugo a uno, hacer dinero y todo eso pues, pero le saludamos a todos y por eso a veces cuando me caen las notificaciones de los amigos de YouTube, a veces no las contesto el mismo rato, cuando llego a la casa las veo, les doy like y a veces les escribo comentarios porque no es porque uno no quiera, sino porque muchas veces no tenemos la oportunidad, sino que andamos al patrón encima y hay patrones que son tranquilos, hay unos que son tremendos, pero la mayoría de hispanos les gusta pagar poco, pero les gusta sacar el jugo a uno, así es que un saludito a todos y quiero decirles que está algo frío y aquí en este lugar va y también pues quiero decirles que no es como le dicen a uno que aquí se recoge el dinero, aquí se tiene que rebuscar uno para, para sobrevivir, pero si hay oportunidades va, pero no es como a veces dicen en el salvador que aquí se recoge con, como hojas de mango no, aquí se paga renta, se paga luz y la comida si uno no la hace, tiene que comprarla, es una vida un poquito rápida, yo siento que los años que tengo estar acá, pues no los he sentido, pues los he sentido bien corrido, pero si Dios me da licencia y me presta vida, el otro año andaremos, de este año el otro andaremos firmando allá por mi cantón, pues por donde yo soy, pues allá vamos a andar con todos y conociendo a mucha gente, a muchos suscriptores, quiero decirles que antes, uno con parte de México, porque antes subía y bajaba para México y, y bueno, quiero, si Dios me da vida, cuando esté allá, voy a subir, pero hacer documentales, como se sufre en ese tren, porque yo anduve un montón de tiempo, buscando todas las fronteras, queriéndome cruzar con, pues sí, para no pagar, pues por el tren y subí y bajaba y, y es duro, se aguanta frío, se aguanta calor, se aguanta hambre, por eso que los que estamos aquí, es de aprovecharlos y no agarrar vicio, porque después, es difícil para regresar, ahora ya si uno tiene su familia, hay que ayudarle y, para sacarlos adelante, pero sí es, es bien complicado, no es que solo me voy y regreso, no, hay, es duro, es duro, hay que lograr la oportunidad y, y tampoco hacer mentirosos, que yo tengo papeles, que yo soy ciudadano, que yo soy esto, y ya cuando ya lo agarran migración, ahí se lo descubren, y eso, hay gente que se engaña a sí mismo y menosprecia a otras personas, dice, no, tú eres indocumentado, yo tengo mi permiso, que quieran, acuérdense que ante los ojos de Dios todos somos iguales y, y yo pienso que no son los papeles que trabajan, sino la persona, y nunca vea de menos a nadie, más a sus paisanos o al hispano, no más porque tienen permiso, si la tierra es de todos, es de todos, honestamente la tierra es de todos, los hombres son los que se adueñaron de ella y comenzaron a hacer límites y comenzaron a hacer fronteras y todo, pero la tierra es de Dios, es de Dios y, y si todos pues estamos hechos de la mano de Dios, no tiene que haber limitación, pues en el salmo 119 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entonces, y yo pienso que la tierra es de todos, lastimosamente que los hombres ya se quisieron hacer dueños, mira el pelito de señorita o el pelito de lote va el pelo amarillo, ya se quise ser dueño de aquí y, y así mucha gente que te discrimina, pero, pero son ignorancia, porque nadie, nadie, ningún ser humano ha podido, ningún ser humano ha podido crear la tierra para que se haga dueño y cuando uno se muere no se lleva nada, o sea, cuando uno se muere los vamos ricos y pobres, pequeños, y todos los mismos, todos los colores a la misma tumba y los mismos gusanos los comen, o sea, siempre los gusanos, pues, entonces no hay que ver de menos a nadie, porque, acuérdense, hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro lugar y cuidadito con andar viendo de menos a sus paisanos, no sea así, sean más tranquilos porque ante Dios esos papeles no le valen ante Dios, ante las leyes pues con racismo y todo, ok pero ante Dios esos papeles salen sobrando, ok, bye que Dios les bendiga y si te gustó el video dale like, compártelo y estaremos haciendo más, ok bueno